Amigos, muy buenos días, muy buen Viernes Santo tengan todos ustedes. El día de hoy les voy a dar un pequeño tour aquí en Mérida, Yucatán, en el centro, en la capital iba a decir, en el centro de Mérida, Yucatán. Vamos a ir a conocer al Cristo de Madera bajo techo más grande del mundo, del mundo. ¿Sabían que está aquí en Mérida? Se los voy a enseñar. Pues esta que tengo a mis espaldas es la catedral de San Ildefonso aquí en Mérida, Yucatán. Y ya, y déjenme decirles que esta es muy importante porque es la primera iglesia fundada en todo el continente americano. Está gigantesca como la ven y es muy bonita. Y dentro se encuentra el Cristo que les quiero mostrar el día de hoy. Vamos a verlo. Ah, por cierto, se andan por acá. Miren, hoy hay un oso de las flores nuevamente aquí al lado del, en el pasaje de la revolución, aquí al lado de la iglesia de San Ildefonso. Bueno, vamos a entrar a la catedral con todo respeto. Créentes o no, hay que tener respeto, ¿verdad? Ahorita están en misa y, oh my God, no es el Cristo, está tapado porque hoy es Viernes Santo. Pues bueno, hoy es Viernes Santo y nos tocó pues ver la representación de la crucifixión de Cristo. Ahí están las tres cruces, Cristo en medio. Bueno, pues como les decía, hoy es Viernes Santo y pues el Cristo tapado hace el domingo de resurrección. Pero ese es el Cristo que les decía que es de madera y es el más grande del mundo, puesto en una, en un lugar que tenga techo, ¿no? O sea, está catalogado como el Cristo de madera más grande del mundo bajo el techo. Les voy a dejar unas fotitas para que las vean y luego se las voy a grabar con más palma. Venimos en Día Santos, entonces, pues ni modo, está tapadito ahorita. Este es el Cristo de madera bajo techo más grande del mundo. Pues así la situación, amistades. Creo que venimos en un mal momento para hacer un documental de esto. Pero bueno, ya saben dónde se encuentra, está aquí. Y pues regresaré para grabárselos, si ustedes me lo permiten. Y de todos modos ya tengo información de este Cristo aquí en mi página. Y pues gracias por seguirme, nos vemos en la próxima. Gracias.